Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Chico! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡L Cockroball! ¡Gracias! ¡Suspiro! ¡Si ! ¡Vaya! Te pones ¡Hospira! ¡Aquí te ayudan a่pannt, ¡Aquí tu! ¡No! ¡Pues digo ¡No! ¿Como? Como les estamos? No, no, no. Porque no, no, no. No, no, no. ¿Dónde está el panino? No, el panino. ¿Dónde está? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No es el panino? Sí, ya está. No, recuerda que no, aunque no hay niñas, o sea, les dije que no hay niñas De la niñez, ¿no? No, no hay niñas Ellos están viendo, no hay niñas Los están viendo bien Qué bien, no es lo que hay El día de la niñez Los días están viendo que también no hay niñas y en este caso este top 10 si si igual esta es No, 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 no. No, no. No voy a dejar que te quede la cámara No voy a perder algo en el estilo Este es el saludo a Kahawasukare, Kahawawendani, y también una línea de servicio, una línea de servicio. Este es el saludo. 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 La gente está en la casa, y la gente está en la casa, y la gente está en la casa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no.